Permite aquí en su mañanera hacer un poco de justicia a nuestros paisanos. Este 2 de junio del 2024, cuando se llevaron a cabo las votaciones, pues esto era lo que se esperaba, que un 23% de los mexicanos votara vía postal, 70% vía electrónica y un 7% presencial. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver en las redes sociales que ese 7% presencial rebasó, completamente rebasó al INE y fue en 20 consulados en Estados Unidos y algunos otros en Europa, pero especialmente en Estados Unidos salieron a votar miles, miles, miles de paisanos que querían participar de la democracia. Sin embargo, el INE se vio completamente rebasado y pues sí quisiera contarle que hubo colas de cientos de personas en los consulados, pero el INE, digamos, llevó computadoras chafas, con todo respeto al INE, donde de seis computadoras que tenían para miles de personas, solamente a la mitad y en la mitad del camino, solamente funcionaban cuatro. De mil boletas que se deberían poner presencialmente, solamente algunos llegaron hasta 200, 300. Hubo muchos paisanos, si no le podría decir la mayoría, completamente enojados y molestos con el INE porque no sé si es que no se lo esperaban, no estaban preparados, pero pues quisiera dejarles saber a usted esta molestia, este enojo porque estuvieron hasta seis, ocho horas y no pudieron votar, no pusieron baños, no pusieron lo básico para que ellos pudieran estar ahí horas, adultos, mayores, en el sol, en el calor, pues con sus familias también que había niños. Entonces, esto me lleva, presidente, preguntarle si en este paquete de reformas va la reforma electoral y qué tanto se amplía para que en las próximas elecciones los paisanos puedan votar sin estas trágico-medias que definitivamente el INE fracasó en el voto extranjero. Por más que digan que hicieron todo, me parece que quedaron muy, muy, muy mal con los paisanos. Se lo digo porque en nuestras redes sociales, incluso por vía mensaje, nos enviaron decenas de videos donde simplemente pues estaban molestos por esta situación. ¿Su opinión, presidente? Pues esperemos que se apruebe la iniciativa de reforma que se está presentando en el paquete de reforma constitucional para que se tengan más facilidades y puedan votar nuestros paisanos. No es un asunto técnico, logístico, es un asunto político, no quieren, no quieren los conservadores. Así generalizo para que no sea nada más el INE, no quieren porque saben que no ganan en el extranjero y no ganan en Estados Unidos, el conservadurismo, fíjense, no gana en Estados Unidos, los migrantes apoyan nuestro movimiento de transformación. Entonces, eso lo saben, yo me he reunido una sola vez con los consejeros del INE, al principio cuando se eligieron los nuevos, me vinieron a ver, platicamos. Lo primero que les planteé fue eso, que se buscara la forma de resolver la falta de participación de los migrantes y que se dieran facilidades. Y desde que escuché, no la voy a mencionar porque luego también ya se reveló en contra de nosotros una consejera, que es la encargada de esto, a ella le dieron lo del voto en el extranjero, desde que la escuché, decir que era muy difícil, que estaban buscando la forma del voto electrónico y demás. Yo dije, no, no quiere. Y luego ya me enteré de que pertenece al bloque conservador. Esa consejera se atrevió a cambiar un texto o un diálogo. Sí, tergiversó, algo que dije, lo cambió para que me infraccionara con el supuesto de que yo había hablado mal de la señora Xochitl, y no fue así, pero ella arregló, o mejor dicho, manipuló mis palabras. Pero en general no sólo es ella, no quieren. Entonces, esa es una asignatura pendiente. Hay que continuar luchando para que nuestros paisanos puedan votar, tengan ese derecho garantizado. Eso va en la nueva reforma electoral y hay que seguir insistiendo. Va a estar muy interesante lo que viene, porque hay un paquete de reformas. Para ajustar el marco legal a la nueva realidad. Por ejemplo, en la ley vigente, un partido político sólo se puede constituir en estos meses. Cada vez que pasa una elección presidencial, se tienen creo que tres meses para que se pueda crear un partido político. ¿Cómo? Y el derecho de asociación. ¿Por qué esperar cada seis años? Otra cosa, esto es de risa lo de la sobrerrepresentación. Es un asunto que se debe de conocer cuando nosotros presentamos una reforma constitucional y la regresa, o mejor dicho, la reprueban, porque ya está el bloque conservador decidido a que no pase nada de lo que nosotros enviamos al Congreso. No, 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 no. Ninguna iniciativa. Que eso también yo ni debería de estar les dando consejos a estas alturas, pero bueno. Al pueblo no le gusta que sólo un partido político o cualquier organización esté en el no, 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 porque es irracional si se va al Congreso y la función es legislar si hay algo que beneficia al pueblo, ¿por qué me voy a negar solo por la carga ideológica y no me va a importar el pueblo? Entonces, como actúan así, pues no se ganan la simpatía de la gente, si hay algo que va en contra de sus principios, de sus ideales, en contra de los intereses del pueblo me opongo rotundamente, pero si es algo en beneficio de la democracia, de la justicia, ¿por qué me voy a oponer así sistemáticamente? Bueno, ¿qué hicieron? Resulta que nosotros en nuestro proyecto de reforma constitucional, en lo electoral quitamos lo de partido y pusimos coalición, lo que están alegando ahora, pero ellos rechazan nuestra reforma, le estábamos dando pues un… no regalo, algo que era benéfico para todos, según nosotros, y votan en contra. Sobre esto de la sobre representación. Ayer o hoy vino un artículo… a ver si pon… Bueno, nada más el título, el título. Esto que hablan de que no son los partidos, sino las coaliciones. Ni el plan A iba. Ni como San, como el finado… ¿cómo se llamaba? Este que era un actor de primera, de lo mejor, Héctor Suárez, el finado Héctor Suárez. ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¿La dejaron pasar? Entonces, para los estudiosos de la materia de política electoral, ya vamos a cerrar, ya, ya vamos a desayunar. Te quedas mañana. Te quedas mañana.